Feria sexta, infra ebdomadam septimam decimam perannum. Salvete, sum Nelson Medina, Ordenis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. In ilo tempore, Iesus, veniens in patriam suam, ducebat eos in sinagoga eorum, ita udmirarentur et dicerent, unde uic sapientia ec et virtutes? Nonne ic est fabri filius? Nonne mater eius dici tur Maria et fratres eius Jacobus et Iosef et Simon et Judas? Et sororis eius nonne omnes aput no sunt? Unde ergo uic omnia ista? Et scandalitzabantur in eo? Iesus autentixi deis, Nonnes profetas sine honore, ni sin patria et in domo sua. Et non fecit ibi virtutes multas propter in credulitatim illorum. Verbum Domini En aquel tempo foi Jesus a su ciudad e se puso a enseñar en la sinagoga. La gente de si admirada, De donde saca este esa sabiduría y esos milagros? Non eis el hijo del carpintero? Non eis su madre Maria e sus hermanos Santiago, José, Simón e Judas? Non viven aquí todas sus hermanas? E entonces de donde saca todo eso? E aquello les resultaba escandaloso. Jesus les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. E no hizo allí muchos milagros, Porque les faltaba fe. Palabra del Señor Y el zon eis ten patrida autú, Edidasken autús ente sinagoga autón, Hoste ecples estai autús, Kai legein, Pozen tuto, Je Sofía jaute, Kai jai dunameis. O jutos estín, Jotú tectonos juyos, Uje meter autú, Legetai Mariam, Kai joi Adel fai autú, Iacobos, Kai Josef, Kai Simón, Kai Judas, Kai jai Adel fai autú, Uji pasai prosgemas eisin, Poden un tuto tauta panta, Kai escandalitzontó en autú? Jode Jesús eipen autóis, Uque estín profeites átimos, Eime ente patridae, Kai ente oicía autú, Kai úque poiesen ecaidunameis polas, Diatten apistían autón. Ho lógos tu curiu. Dominus Boviscum Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gracias.